Hola, ¿cómo estáis? Como veis, yo aquí pasando calor, pero un calor increíble. Estoy cerca de Barcelona, en la costa, es agosto, pero la verdad es que el calor que hace este agosto es alucinante. Bien, pero no por eso voy a dejar de hacer un vídeo maravilloso de consejos relacionados con un tema que creo que si estás viendo este vídeo es porque te sientes identificado, te ha llamado el título. ¿Estás acostumbrado o acostumbrada a dar más a los demás de lo que te mereces tú? Es decir, eres de esas personas que no se dan nunca, que parece que tienen un pudor, una especie como de yo no me merezco y siempre estás dando a los demás, dando a los demás, dando a los demás. Bien, este es un vídeo para ti. Vamos a hacer un sencillo ejercicio en tres pasos de arte ritual para aprender a darte amor a ti mismo, a ti misma. Si me esperas unos segundos, te cuento cómo hacerlo. Hasta ahora. Bien, pues ya estamos aquí. Yo soy Víctor Grossa, soy artista profesional desde hace más de 30 años y llevo un montón de tiempo acompañando gente en procesos personales, tanto en consulta privada, online como presencial y también a nivel grupal, manejando grupos, dando conferencias y sobre todo también a nivel de asesoramiento empresarial y de crear dinámicas para empresas. ¿Y por qué me apasiona todo esto? Pues porque desde muy jovencito me interesó el arte y me interesó saber para qué servía el arte. Y por eso he creado lo que yo he bautizado como arte ritual, que es una forma de entender el arte desde ese poder que tenemos para crear, para dar respuestas creativas a todo aquello que nos sucede en nuestras vidas y que nos permite autogestionarnos, encargarnos de nuestras cosas, reconocer lo que nos ocurre y hacer algo para resolverlas. No quiero decir que no tengas que tener asesores, pero una cosa es un asesor y otra es que la persona externa te diga lo que tienes que hacer. Yo voy a un médico, voy a un abogado o voy a un terapeuta o voy a, no sé, al banco a asesorarme, pero yo elijo lo que voy a hacer. ¿De acuerdo? Esto es lo que quiere el arte ritual, que uses el arte para autogestionarte, autorregularte y resolverte tú. Bien, pues vamos a ver qué ejercicio tan interesante te traigo hoy para que puedas empezar a darte amor a ti mismo, si acostumbras a darlo más a los demás que a ti. Pero para ver todo esto necesitamos dos cosas. Primera cosa, reconocer que todo eso que doy a los demás debería de merecerlo yo. Tal vez no lo merezca, tal vez sienta que no lo merezca, pero debería de merecerlo. Es decir, es extraño que yo no me lo pueda dar a mí y se lo pueda dar a los demás. Reconocer eso es muy importante porque el punto de partida siempre es fundamental. Y la segunda cosa es que necesitas materiales. Así que te voy a dar una lista de materiales, los apuntas, das al pausa, los consigues y luego sigues vendiendo. Este vídeo. Vamos allá. Bien, para este ejercicio vamos a necesitar papeles blancos, bolígrafo o lápiz, goma de borrar si es un lápiz, claro, y sacapuntas para sacar puntas si el lápiz se te despunta, lo normal, ¿vale? Y luego rotuladores o en caso de que tú quieras arriesgarte un poquito más, pintura. Pero si es pintura, que sea pintura de niños o pintura no muy complicada, a no ser que seas profesional de la pintura, que entonces puedes hacer lo que quieras. Y recuerda que si usas pintura tendrás que tener trapos, agua o aguarras si esto fuera óleo, no sé, pues paleta, etcétera, etcétera. Así que tú mismo, lo que tú sientas. Pero con rotuladores, un bolígrafo o un lápiz y papel blanco vas que chutas. Eso es fundamental. Y sobre todo, muy importante, y esto sí, te pediré que hagas el esfuerzo de conseguirlo, una fotografía tuya sonriendo. Es que no tengo ninguna, te la haces con el móvil y tratas de descargarla al ordenador e imprimirla en tu impresora. O vas con un pendrive a algún lugar que te haga la impresión. Pero necesitas una foto tuya sonriendo, no importa que sea actual, pero si es actual, mejor. ¿Vale? Y no tiene que ser muy grande la foto. De hecho, si vamos a trabajar en un folio, pues la foto tendría que ser como un tamaño así, no sé, yo creo que 15 por 12 o algo así. No más grande de 15 por 12 centímetros. ¿De acuerdo? No importa si es en blanco y negro o en color. Puede ser una fotocopia, puede ser una copia de la impresora, no importa. Pero que sea sonriendo, que sea tuya y que no sea más grande de más o menos ese tamaño. Unos 15 por 12 o 12 por 10. ¿Vale? Muy bien. Pues si ya tienes el material, empezamos. Si no, pausa y a por él. Ahora vamos a por el primer paso de estos tres pasos que te voy a dar para este maravilloso ejercicio. Vamos allá. Bien, paso 1. Muy importante. Tomas la foto, la pones en medio del folio en blanco y haces un marco. Un marco con lápiz o con rotulador o con bolígrafo. ¿Vale? Un marco suave. Y luego, fuera de ese marco, apuntas todo aquello que tú haces por los demás y que nunca haces por ti. Todo lo que haces por los demás, todo lo que te pasas haciendo por los demás, lo apuntas ahí, en todo ese espacio que queda libre. ¿Vale? Tómate tu tiempo. Vamos allá. Bien, paso número 2. Pero muy importante. ¿Estás muy serio? ¿Estás muy seria? ¿Es muy solemne lo que estás haciendo? ¿Te lo estás tomando muy en serio? Relájate. ¿Vale? No nos interesa ni la solemnidad. Sí, esto es muy importante y me pongo muy serio. Ni tampoco el cachondeo. Esto es una mierda, esto es una chorrada. No. Nos interesa la actitud de un niño ilusionado. ¿Qué hacías cuando eras niño? Cuando eras niña. ¿No? Y te decían, vamos a dibujar. Toma las pinturas. Estabas en el presente mirando aquello diciendo a ver qué hago, pero ya está. Había una ilusión, unas ganas, un dejarse llevar, pero no había ni solemnidad ni cachondeo respecto a eso. Es decir, era simplemente una oportunidad para experimentar la vida. Bien, esa es la actitud que necesitamos para que esto llegue al cuerpo. ¿De acuerdo? Así que si has sido muy solemne en las frases, te lo paso. Pero en este segundo paso, deja la solemnidad. Si tienes cachondeo también que jugar, cuenta un par de chistes a alguien y te pones a hacer el segundo paso. El segundo paso es muy sencillo. Lo que necesito es que pegues la fotografía en medio de este papel y con un rotulador rojo crees líneas. Bueno, rojo, verde o amarillo, el que tú quieras, ¿vale? Pero si es rojo, pues quizá mejor. Hagas líneas, flechas, que dirijan esas cosas que haces por los demás hacia tu foto. Una foto en la que sonríes, una foto en la que estás feliz, ¿vale? Y experimenta el placer de recibir todo aquello y la felicidad de tu cara que expresa que estás feliz porque recibes todo aquello que siempre dabas a los demás y que en esta foto, en este trabajo que estamos haciendo, en esta obra de arte totalmente improvisada, estás permitiéndote recibir. Venga, juega un poco. Ya sé que la mente dirá, esto es una tontería, no servía para nada, ¿qué tiene que ver con lo que me pasa? Deja todo ese rollo, ¿vale? Juega, disfrútalo, pásatelo bien o si no, no vas a salir nunca de donde estás. ¿Para qué? ¿Qué cuesta? Es jugar un rato. Si tienes hijos sabrás que esto es muy divertido y que luego dices, qué bueno que jugué un rato con él o con ella, que no estamos siempre... Tendría que estar haciendo esto que es muy serio. Pues juega un rato, hombre. Juega un rato, mujer. Y relájate, ¿vale? Vamos allá. Bien, ¿has terminado? Muy bien. Tendrías que estar feliz. Tendrías que estar regodeando de felicidad. No es así. No es así, pues repite el ejercicio. ¿Vale? Trata de regodearte de felicidad. Juega. O si juegas te darás cuenta y dirás, todo lo que estoy recibiendo solo en este ejercicio. Por Dios, esto es increíble. O sea, abre el pecho. ¿Sí? Disfrútalo. Un ratito por lo menos, ¿vale? Que vamos tan serios por la vida que a veces... Joder, luego solo reciben nuestros hijos, nuestra familia, llegas a casa con la cara de palo. Pero no, vamos a jugar un rato. Hazlo con tu familia si quieres. Podemos hacerlo todos juntos. Es un ejercicio esto. Venga, toda la familia, ¿os apetece hacer esto? Jugad conmigo, ayudadme un rato, que no me veo capaz. ¿Vale? Pero hacedlo. Y la tercera parte del ejercicio, que ya me estaba olvidando, es simplemente ahora colorea esta obra de arte. O sea, ponle colores, circulitos de color con flores a las frases, ponle puntitos, colorea tu foto. Si ya era en color, le hable más color, brillo, no sé. Ponle un poquito de color a todo, ¿vale? Si ya tenía color, ponle más. Pero ya no de colores. Haz una fricada. Una fricada en el sentido de, haz algo totalmente colorido y totalmente quiche. Pero hazlo. El quiche tiene una buena cosa. Da muy buen rollo. ¿Vale? Aunque hay gente que le asusta. Muy bien. Haz eso. ¿Vale? Vamos allá. Muy bien. Pues si has hecho todo esto que te he pedido, seguro que te sientes mejor. Y seguro que tu actitud ya es otra. Y eso no quiere decir que ahora no dejes de hacer las cosas por los demás o que vayas a hacerlo todo por ti. Quiere decir que has tomado conciencia y al cuerpo le has transmitido lo que nos conviene y lo que nos merecemos. Y de hecho lo has hecho. Por tanto, el cuerpo ya lo ha recibido como algo real y se ha planteado que esto es guay. Si vas haciendo este ejercicio, te irás acostumbrando y un día empezarás a hacer más cosas por ti que por los demás o crearás una especie de equilibrio. Es cuestión de tiempo, es cuestión de picar piedras según para quién, pero estás empezándolo a andar y esto es importante. ¿Vale? Así que si te ha gustado el vídeo, le das a un like y me ayudas a difundir todo esto que comparto. Si te gustan estos vídeos que voy subiendo, aquí abajo te inscribes a mi canal de YouTube, Galería La Línea. Es un canal que difunde un montón de conocimientos relacionados con el arte ritual. Entrevistas, consejos documentales, etcétera, etcétera. Y si no te quieres perder ninguna novedad, simplemente activas la campanita para que te avisen. ¿Vale? Si quieres profundizar en esto, tengo una formación, arte ritual se llama, es de nueve meses, se puede hacer módulos sueltos, es maravillosa, la encontrarás en la web arterritual.com, allí puedes pedir en el contacto de esta web información y te mandarán un PDF de la información de la formación y también puedes tomar consulta privada conmigo, esta especie de coaching desde el arte, yo te ayudo, te acompaño, te asesoro en una visita para probar si quieres online, presencial en Barcelona. Si quieres, ya lo sabes, yo te puedo acompañar también. Y si quieres seguir aprendiendo de esto, pues por el simple placer de aprender y aplicarlo en tu vida cotidiana desde lo que comparto de forma gratuita, pues como te digo, aquí tienes el canal de Galería La Línea en YouTube o la web, una vez más, arte ritual.com, en donde encontrarás un montón de material gratuito para la difusión de todo esto. Y nada, te agradezco mucho también el apoyo, ¿no? Por si estás viendo esto es que me estás apoyando y espero que lo disfrutes. También si queréis que de algún consejo referente a algún tema, también lo podéis apuntar en la caja de comentarios y yo trataré de leerlos con mis colaboradores y tratar de crear programas de interés para poder, bueno, pues daros respuestas en aquello que os interese trabajar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues un abrazo muy grande y hasta el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.